Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Minecraft con Darky. ¿Qué pasa, Quito? Hola, Tomi. Mariquita. Y nada, estamos aquí, en la zona del hielo, y vamos a volver a casa. ¿Por qué vamos a volver a casa? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los túneles para... por el nether y todo eso. Porque necesitamos de todo para llegar a casa, vamos. Necesitamos de todo, no nos hemos traído picos de diamantes, ni auxiliana, ni nada. Así que, como lo hemos cagado, pues para casa otra vez, venga. Vamos para casa otra vez, y vamos a dar un poco de revuelta. Vamos a ir por ahí mismo, Darky, lo que sé. Tú manda, yo te sigo, capitán. Capitán Pescanova. Pero no te caigas. Uf, casi me caigo. No es que te lo he dicho. Pero no te caigas. Este que guapo el hielo es esto, eh. Mira, como corre, mira, como corre. Yo lo veo que corre igual, tío. No, no corre igual. Ah, bueno, si va a zarta. Si zarta va más rápido. Claro. Siempre, si va saltando, corre más rápido. Ya vamos por aquí, yo qué sé, a ver si encontramos algo que no tengamos, tío. La de esto, ¿cómo se llama? La selva. Que no me he encontrado nada de selva, tío. Antes, Minecraft, tío, es que era... Te daba un... Te daba un peo y aparecía la selva. Sí, tío, en serio. Y ahora selva como que... Como que no aparecen, tío. Hola. Vaya pelleza que me he pegado. Listo. Aquí. Uy. Tierra. Tierra, vista. Uy. Y aquí no hay nieve, ¿eh? Vaya, va a poner el barco del chanquete. Claro. A ver si no se me buguea el barco como el otro día, tío. Que estaba pegándole a un barco invisible. Vaya tela. Vaya tela, ¿eh, tío? Vaya tela. Vaya tela o vaya tela, arquito. Y bueno, chavales, también os queremos comentar a los amantes del survival. Si habéis visto ya algún vídeo en el canal de Tommy o en el mío, hemos alquilado un servidor de Rush. Sí, sí. Bueno, yo ya lo subí también. Sí. Subí esta mañana. Y los amantes de survival, tío. Ahí tenéis toda la información en los vídeos del servidor nuestro. Bueno, es de 10 youtubers. O sea, 8 youtubers más Tommy y más Joe. ¿Más Joe? Que hemos alquilado un servidor de Rush. Y la verdad es que el juego está bastante, bastante, bastante guapo. Muy divertido. Vamos a hacer muchos eventos. Y yo creo que lo voy a pasar muy bien, pasarse por los vídeos si os gusta. Y suscribirse o... ¿Cómo es eso? Suscribirse no, sino unirse al grupo de Steam. Ahí tenéis también toda la información. También tenéis un enlace de un blog. Que por gentileza de DCA, que también está toda la información ahí. Y esperemos que os guste a los amantes del survival. Uy, qué coño. Joder, qué susto me he pegado, tío. Dentro de poco, en teoría, tienen que... Bueno, deberían haberme instalado ya la fibra óptica. Pero... Para los directos, ¿no? Exacto, para directos. Que haremos muchos directos. Ya, te digo, tío. Qué guapo. No solo en Rush, sino en general. En general van a haber muchos directos. Ya que a mí me gusta más el directo. Grabar y directamente luego subir. Hombre, directos están muy bien, tío. Y también, bueno, también decirlo. Ojo de decir que el servidor tiene... De momento tiene 48 horas semanales de PvE. Donde podéis farmear, lutear tranquilamente. Construir vuestras viviendas sin que nadie os pueda matar. Después, fuera parte de los días de PvE, será PvP. Con lo cual, ahí tenéis que tener mucho cuidado con farmear. Porque cualquiera os puede matar y quitaros los objetos que tengáis en el inventario vuestro. Y los días de PvE lo tenemos prohibido totalmente de que se puedan usar... C4. O sea, imposible de... O sea, está prohibido totalmente de intentar abordar una vivienda ajena. Pero aún siendo andando. Sí, 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 nada, nada. No se puede... Totalmente prohibido los días de PvE. Los días de PvE es para convivencia, farmear, lutear... ¡Uy, uy! Mierda, que me caigo. Que pulsa el correr en vez de... Hostia, mirad qué maravilla allá abajo, ¿no? Y lo digo, los días de PvE sí están todos permitidos. Exacto. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Está muy guapo, mira, tío. La caída esa de agua ahí. Se me corta un poco. No me carga bien muchas veces. La pila azulito ahí abajo. ¿Lol? Sí, tío. Vamos, va, continuemos. Vamos, vamos al lío. Y también esperando que salga Titanfall, tío. Titanfall, entre otros. Yo no voy a desvelar... Yo solo pido que... Que pueda hacer directo... En al menos 15 días. Yo no voy a desvelar el qué. Pero como pueda, en 15 días hacer directo... Comenzaré un... Una nueva cosita. Y bueno, que a mí me encanta. Que a mí me encanta. Y... Nada. Ahí lo dejo. Vaya a ver, Tommy. Grita como una nena en los directos. También. Vaya a ver la puntería que tengo, también. Sobre todo en el rust. Porque no tiene caída la bala, ¿no? No, porque si tendría caída, sería mejor incluso. Porque me... Al principio me creía que tenía caída. Yo también, tío. Hasta que me di cuenta que no. También una cosa que me he dado mucha cuenta, tío. En el rust, que el alma tiene un balanceo increíble, tío. Demasiado, demasiado. Tío, mucho balanceo. Pero bueno, es normal, tío. Es normal. Puede ser un arma que pese mucho y... A mí una de las cosas que me falla... El sistema de tiro, de movimiento, un poco... No sé, lo encuentro como muy patoso. Sé que es una alfa, ¿no? Pero lo encuentro como muy patoso, tío. No sé por qué. Bueno, el juego tiene que ir mejorando mucho todavía. Ya te digo, demasiado bien está la alfa. Y demasiado plugins buenos tiene ya... Que la gente está creando poco a poco. Unos plugins muy, muy, muy buenos. Además, tenemos instalados unos plugins buenísimos. El nude, por ejemplo. Que es una risa que te parte, tío. Lo estoy en pelota. ¡Muy está en la boca! Y el de la tienda también está muy bien. A ver si lo completamos ya. Sí, a ver. ¿Todo agua, Tommy? No. Es que como no veo que carga más... Ah, va, ha caído los pollos ahora. Pero ahora sí, ahora sí va a ser agua. No sé si por aquí para acá... Se va a ser de noche, Tommy. Cama, 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 cama. Cama, cama. Sí, cama. Estoy durmiendo. Ya, del tirón. Pues sí, tío. A ver si te dan la fibra ya de los cojones. Sí, tío. El otro día llamo al teléfono y le digo... Oye. Digo... Nos da vergüenza. A ver así tal cual, ¿eh? Digo, nos da vergüenza. Y me dice la operadora... ¿De qué? Digo, que la discriminación que me estáis haciendo... Que hay instalada en todo el barrio la fibra óptica ya... En edificios que no tienen ni permisos todavía... Y que en mi edificio están los permisos dados y todo... Todo aceptado y todavía no la habéis puesto. Y la tengo solicitada desde hace tres meses. Digo, nos da vergüenza. Dice, bueno, lo siento en cuanto podamos, no sé qué, no sé cuánto. Digo, sí, los cojones, tío. Pero es que... En serio, están poniendo el cableado. ¿Sabes? En la fachada. ¿Qué pasa? Y lo están poniendo en casas abandonadas, tío. Casas que están abandonadas. En serio, tío. Y no me las ven a poner. Lo mejor es que me asomo a la ventana y veo el cable colgando. Está encintado con cinta aislante, pero colgando ahí. Porque yo a la una empalma ahí, bueno, hombre. Ya ves, tío. Lo estás pensando, ¿eh? Joder, ya te digo. Y me da rabia porque lo veo cada día ahí. Cada vez que me salgo de casa, lo veo, tío. Es que es un... Esto es una cosa, tío. Y es que es normal. La verdad es que la fiebre óptica yo no te voy a decir nada porque yo creo que me voy a morir y no voy a tener la fiebre óptica aquí. Porque vaya tela, tío. Yo creo que sí, porque según he estado leyendo, están haciendo un plan de... Venga, ahí en el Sky haciendo promoción. Ah, Alejandro. Bueno, que yo tampoco estaba en principio. Yo llamé a Telefónica cuando llegué de Granada y en principio me dijeron que hasta 2016 no iban a poner nada del tema. ¿Esta es en dónde? ¿En Barcelona o en Granada? No, aquí en Barcelona. ¡Hostia, me ha chocado! Aquí en Barcelona, que decían que no iban a poner hasta 2016. Y dos meses después, ya vimos que estaban... ¿Y tú qué has dicho de un plan? ¿De un plan que qué estabas tú hablando ahora? Que están poniendo haciendo un plan para poner fibra óptica en todo el territorio español. O sea que... A ver si la hacen de una purísima bestia. Decían que no podían poner fibra óptica si no era por bajo suelo. Y la están poniendo colgada de la pared con un clavo y andando. Claro, lo que digo, tío, es que si además a ellos les conviene más ponerlo por bloque, tío. No me lo puedo creer, Darky. ¿Qué? No me lo puedo creer. No veo nada, no veo nada. Hemos encontrado a Micelio, tío. No veo nada. ¿Dónde estás, tío? Vamos, vamos, que hemos encontrado a Micelio, tío. ¡Para, para, para! ¡Oh! ¡Histos que son vacasetas, tío! Micelio, tío, hemos encontrado a Micelio. ¡Qué súper raro, tío, encontrar! ¡No, no, 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 no! ¡Que más ojo para coger el barco, tío! ¡Qué puta potra, tío! ¡Micelio, tío! ¡Vaga seta! Voy para arriba, que me ojo, que me ojo. ¡Hostia, qué bueno, Tommy! ¡Cuñito! ¡Hostia, qué bueno para casetas, tío! A matarlas ya, ¿no? He visto la seta esa y digo, hostia, otro bioma de estos De los de ahora, ¿sabes? De los de árboles Con seta, pero qué chiquitito el bioma, ¿no? Sí, sí, son muy chicos Pero son súper chungos, tío, me encontré la mae que nos parió, tío Coordenadas, coordenadas, coordenadas Voy a apuntarla Entonces, no, espérate Yo es que pensaba que era el bioma este En el que estamos nosotros, tío Que está con estas setas de aquí Pero me acercas y he visto Que era como raro este Con los cacas, como lo llamo yo Bueno, vamos llamando entonces mi celio, ¿no? No, no, el mi celio no te lo puedes llevar tampoco Hasta que no tengo nada Vale, ¿en serio? Me voy a partir una vez Hostia, se convierte en tierra normal y corriente Ahora, si los plantas otra vez ¿Vale? Se convertirá en mi celio Eso es una vaca Vale, vale Y hay como cositas por arriba negras, tío Sí, es como calor o peste Hostia, qué peste, tío No sé, no sé Yo supongo que será eso, ¿no? Pues nunca había encontrado una así Directamente, tío, ¿eh? Siempre le había servido Estas coordenadas, las que hay, ¿sabes? Y voy para allí Pero nunca, nunca la había encontrado así Del... ¡Pom! Ha encontrado No, no, tío Mira, tío, chocosetas ¿Qué dices chocosetas? ¿Qué hablas, tío? Deja la droga, Darky Y te afecta el mi celio, tío Sí, la verdad es que sí No hay vacasetas, tío Y también hay chocos ahí No pueden ser chocosetas, tío Sí, pero hay chocos... Hay chocos... Vacasetas o riones Sí, las veo, las veo Las chocos... Vacas o riones zetas Pues vale, pues ya tenemos Apuntar las coordenadas Hostia, qué guapo, tío En serio, qué peste Qué peste, dice Qué graciao Hostia, tío, vacasetas No podemos llamar... Las vacasetas estas No nos las podemos llamar con nada Con zanahoria ni nada No, pues le podemos atar un hilo Y llevárnoslas para casa Por el nether, me parece Pues ya te digo Tenemos que venir A por vacasetas Llevándolas Continúa ¿Ves? Yo me creía... Nos tenemos que llevar las vacasetas Yo he visto... He visto el... La seta esa Y me creía que era Este bioma de aquí Qué bueno, tío Miselio No sé qué es, pero Está muy bueno O sea, te digo Me creía que era Este bioma de aquí, tío Espérate, porque yo nada más que veo El océano atlántico El... 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 El bioma este que tenemos Hablado de casa Me creía que era ese Hostia, qué hardcore, tío Lol, 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 lol Uf Casi me he chocado, tío Es que cuando me aparece el terreno Estoy ya encima Choco Tengo que seguir Que seguir justamente Justamente tú Hostia, Tommy, tío Con los frenazos que pega Con los frenazos que pega Con los frenazos, no Ya para un buen rato, eh Qué va, tío Qué va Para un buen rato A ver A ver, gilón Gilón Que era un gilón Vale, voy por aquí Voy por aquí Y la selva no aparece Ni de coño, vamos Qué va, tío Ahora hay que búscala bien Vale, ¿dónde coño estás, tío? ¿Te he visto por ahí abajo? ¡Ja, ja! No sé si se verán Yo que hago un montón de cocinos, tío ¿Dónde? Estoy aquí abajo Que me he metido por una... ¿Cómo se dice, tío? Ay, no me sale Una rendija Que me sale en catalán, tío Es que a veces que me salen las palabras en catalán solo Una rendija No, eso también me suena a mí No, pero la palabra en catalán es... Esquerda Unida Vale, voy por la rendija Eh, te han tirado una flecha No, yo no la habrían pegado de antes Para mí una flecha clavada en la pared No, la pared no es mi cabeza Eh, ¿qué se escucha, tío? Un gorrino Ah, vale, son tus pasos, tío ¡Hostia! Hay aquí fiesta partidichula Eh, ¿eh? Party, party, guay Eso, a ver, tú ponte delante ¡A puta, a puta! ¡Haja de puta! Venga, me llevo el llorro Vamos por el suelo Debajo el suelo Hasta casa Sí, vamos por aquí mismo Mañana No veo un pijo, pero... Pero bueno Mañana vamos a llegar así ¿Y por qué no has subido para arriba, tío? Porque he visto esto y he ido a picarlo ¿Tienes antorchi? Lo que no sé si están viendo algo Yo creo que se verá Bueno, yo te veo porque tengo como un puesto de claridad, pero... ¡Hala, vámonos! Anda, vamos por arriba ¿Qué te gusta meter de donde no te llaman? ¿Y qué hago ahí arriba solo, tío? Yo quiero salir de la cámara, tío Tú me chupa cámara Mira, un escalón de agua Un escalón de agua Eso en verdad lo hice yo un día que estaba... Estaba borracho y me puse a mea Hasta en la mea estaba borracha, ¿no? Mira, más zetas Sí, pero es que esas zetas son el bioma este nuevo Que es el que me creía que era... Que era el que habíamos encontrado ¡Narco, chino, hombre! Si no te has hecho nada, tío A mí me hace mucha gracia los cosinos del... Yo lo veo mirar para atrás, tío Yo lo estuve el otro día persiguiéndolo un buen rato Sin atacarle ni nada y... ¡Ihh! No, tienes que pegarle, tienes que pegarle Aquí yo caes Desaparecido No lo he escuchado Pues tú miras mis vídeos como me miran para atrás, tío Cuando les pego No, veo, tío Es que no me da cuenta en el tuyo tampoco Que no, le pega y miras para atrás, pobre Pobre Como diciendo... ¡Vámonos, va! ¡Déjame, déjame! ¡No me pegue! ¡Vámonos, va! Me hace mucha gracia, tío Que nos queda todavía un camino por cundí Corre como abierto A ver, tú que miras Puta abeja A resirve Siempre he notido que no tuviésemos caballo acuático, ¿eh? Acuático Caballitos de mar Caballitos de mar, tío Yo voy a hacer ahora un caballito de mar Cuando llegas a casa Es que los caballitos deberían de nadar también, tío Para irnos con los caballos más rápidos a... A buscar los idiomas Te podías montar en el pato, ¿no? También Como en el Cube World, tío Que te montan los patos Y te montas en los cocodriles Y te montas... Dios, que los estrellas se me da Y bueno, tú sabes también, ¿no? El estarbado Ha sufrido una actualización Y otra vez todo de cero Por tercera vez Pero bueno Es lo que hablamos Que si son juegos que están en... Los juegos en alfa es normal, tío Alfa y beta es lo que se espera Hombre, al menos Prefiero eso, no lo de Cube World Sinceramente Si es lo mismo Sinceramente Es lo mismo Yo te digo la verdad Lo que yo estuve hablando el otro día en el vídeo, Tommy Cube World, vale No está teniendo cada dos semanas una actualización Me da igual Me da igual Claro, si lo he visto, cabrón A mí Darky es que exactamente me da igual O sea, me da igual El... El... El contexto en el que... En el que tenga que esconderse el tío este Es que me la trae floja Lo que tú no puedes hacer es Sacar al mercado un juego No, no, no Es que... Olvidarte Vamos, matar el juego Porque está muerto Ahora mismo está muerto Por mucho lo que se le quiera dar Está muerto Entonces, va a tener que hacerlo todo de nuevo O sea, todo el interés que tenía Desde cuando salió ¿Vale? El problema El único problema que... Que ha tenido este tío Ha sido que... No es porque no haya actualizado el juego Sino porque haya desaparecido Es que ha dejado morir el juego Es que ha sido eso Porque... Porque yo te digo Como comenté en el vídeo Para mí Cube World La alfa de Cube World Tiene 10 veces más horas de juego Que la beta de... Que yo no digo que no Que en eso estoy de acuerdo también Que... Cube World tiene muchas horas Pero porque tampoco tenía un fin ¿Sabes? No, tenía un fin Hasta lo que tenía hecho He quedado el mes De momento Entonces... Yo lo que te digo Me parece vergonzoso La actitud que ha tenido este señor De dejar... Es lo único malo Es lo único malo que ha tenido Sí, para mí lo único malo ha sido eso Que no ha estado... ¿Hasta la altura? Ah, no, no ha estado... Del juego Activo Diciendo Mira, chavales Pues no he podido actualizarlo O una actualización Tardará seis meses Pues ya está Pues seis meses Si es que es normal Vamos a ver Un juego en alfa Tiene mínimos de desarrollo Más de un año Mínimo un año de desarrollo O sea que se entiende De que Puedes llevarse Cuatro, cinco, seis meses Sin sufrir actualización Porque ya te digo Para que saques una actualización Como muchas veces en Starbound Para ponerte un puto gorrito Pues para eso no lo actualice El tío ¿Me entienden? Arreglan Fizz Porque si tú te pones a mirar Aparte Aparte que meten un gorrito Sí, hombre Arreglan cosas Pero que no avanzan en el juego O sea Arreglan Pero no avanzan Es lo que yo digo Yo lo que creo En Starbound En Starbound Por ejemplo El día que avance Será porque cambien a beta ¿Entiendes? Starbound es beta Pasarán al juego Y final ya Es que te digo Que el Starbound es beta Que vamos a ver Que yo no estoy en contra De nada Miren, el Starbound me gusta mucho Pero Es lo que digo Sí, tiene actualizaciones De ir mejorando el juego Pero que no avanzan tampoco A mí sí me entiende Que está estancado Está estancado Pero bueno Pero bueno Y el Cube World Está igualmente estancado No tiene actualizaciones Pero ahora la que va a tener Sí va a ser muy importante Porque va a ser Un juego prácticamente nuevo Un bioma nuevo Un reparto de biomas nuevo Historia nueva Misiones nuevas Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Tuve una expectación ¿Vale? Cuando salió Muy grande Y muy buena Sí, la volverá a tener Pero esa expectación La ha perdido No la volverá a tener Completamente Y más ahora Cuando libere el juego Que haya Que la gente haga mod Ya te digo yo a ti Yo le digo El juego Ojalá Ojalá Hay mucha gente esperando Que hay mucho Yo estoy entre ellos Cuando salga la actualización Además yo te voy a hacer una cosa Yo lo voy a defender a muerte Si tenga o no tenga Afecto mal A la gente Yo lo voy a defender a muerte Porque yo sé que Que va a ser Puede llegar a ser un gran juego Si ya este tío Siga manteniéndolo bien Como está Como está este último mes Yo no me quejo Yo no me quejo de otra cosa Que no sea de eso Si es que a mí Yo es que no me quejo Tampoco Ni he hecho mierda de A mí lo que me da mucha rabia Es que un juego Que tenía Muy buenas expectativas Era muy bueno Que me han cobrado Pues que me cobraron ¿Cuántos fueron? ¿25 o 30 euros? Por un juego No En el cual luego El tío Cogió Desapareció Sin dejar ni rastro No lo actualiza Ahí quedáis con Con los puestos problemas En vez de coger Y hacer Bueno Hay un problema En el servidor Con los pets Lo arreglo Es lo otro No Cogió, se viró No dijo nada Y aquí A la buena de Dios Venga Y a vosotros Ya la apañaréis ¿Qué es lo que yo ¿Qué es lo que yo digo? Eso es lo que me da rabia Y lo que me jode tanto De todo esto A mí Lo que yo Lo que yo siempre digo Que Vamos a ver Lo que yo digo en el vídeo Hay que Yo no estoy en su vida personal Yo no sé Si ha desaparecido Porque se ha estado tirando La bartola en las Bahamas Con un montón de dinero No sé Si se le ha muerto El perro Si se le ha muerto Un familiar Si ha tenido un accidente Y ha estado En un hospital Seis meses No lo sé ¿Me entienden? No lo sé Pero por lo menos Mira Chico Tengo problemas personal O no puedo hacer esto Lo avisa Y todo el mundo contento Lo que no puedo hacer Es que la gente Le preguntaba Y no contestaba En Twitter Si si Lo damos por muerto Este tío está muerto Yo mismo le mandé 5 o 6 mensajes Incluso le mandé hasta privado Si que la teoría está Vamos a ver La teoría está En que no ha estado Dando la cara En los medios Digamos Si en los medios Iba a ser los medios De comunicaciones Pero bueno En la Joder Como se dice En las redes sociales No ha estado diciendo nada Ha sido lo único malo Que nunca se la puedo sacar Porque lo mismo Yo que sé Lo mismo son La muerte La madre Tío Quién sabe Y al chaval Sufrir un bajón Y no ha estado ¿Me entienden? No se le puede decir Nada Mira Es comprensible Pero por lo menos Mira Tengo problemas personales No puedo seguir Con los proyectos Hasta dentro de 4 5 o 6 meses Y ya está Y todo el mundo contento ¿Sabes? Yo ahí le he dicho Pues mira El chaval no puede Pues mira ¿Qué le vamos a hacerle? Claro Pero claro Es que Lo que yo digo Como no se sabe Pues mira Yo no digo nada Ahora mismo Hace un mes Que está liado con él Un mes o mes y medio Y Es la última oportunidad O sea Si vuelve a hacerlo Ya Pues tomaré medidas Si seguiré yo Jugando No jugando En fin Lo que sea Subiendo vídeo No subiendo vídeo De momento Voy a darle otra oportunidad Porque Puede ser De que Haya sufrido Algún Algún percance Que tampoco voy a Preguntar Ni tampoco quiero que me diga ¿Sabes? Subida personal Habrá podido pasar Una desgracia O a lo mejor Te digo Lo hemos oído Las Bahamas Y se tira la Bartola Con el dinero Hasta que se la folió todo ¿Sabes? Cuando se la folió todo Dice Bueno vamos a seguir con esto Para seguir ganando más dinero Yo que sé No se la folió todo Pero que sí que me lo creo Que este tío Se ha pegado ya la Bartola buena Se ha pegado una Bartolaza Desde el 15 Vamos A mí no me jodas Eso no se sabe Tío que ha ganado un tapasta Con un juego Ahí de golpeo por raza Se ve un mogón de dinero Pues un éxito total Bueno tampoco mucho Porque la mayoría de las personas Se la ha bajado Sí Pero a mí A mí siempre me hace Hay un termómetro Muy bueno ¿Vale? Y el termómetro Se llama Steam Se llama Steam Sí Si el juego este Porque fíjate Lo que tarda en salir en Steam Fíjate Fíjate Lo otro Minecraft no Porque Minecraft no lo ha necesitado La plataforma de Steam Y es más independiente Pero todos los demás ¿Sabes? Es que Dos días ya están en Steam El día El día que Cube World Entra en Steam Podemos estar totalmente seguros De que ese juego Va a seguir adelante Ya de por vida Porque Steam No coge un juego Que no vaya a seguir adelante En eso me refiero Si Steam no lo tiene Puesto a la venta En su plataforma Es porque algo Ha visto que no Que tarda en la cuadra Sí Pero Pero también Yo te digo También es muy joven A que darle un poquito más de tiempo Porque Starbound también Tarda lo suyo En Starbound Pero en Starbound Es que en Steam No pueden salir así como así Los juegos tampoco Tienen que tener unos requisitos mínimos Y unas cosas también Pero igualmente Sí Y un compromiso Igualmente En Steam Llevaba en Green Lake Eso Que es la comunidad de Steam La que tiene que aprobar Lo primero y todo eso Que llevaba un montón de tiempo Ha probado ya El Starbound Pero un montonazo Y es que Tú te vales La ID ese Del Cube Y no aparece en ninguna parte También También Se estuvo por ahí hablando De que Posiblemente A lo mejor Podría firmar con Microsoft Para una versión Para Xbox Que También lo digo Si es verdad ¿Vale? Y no quiere desvelarlo Que no lo desvele Pero por lo menos hubiese dicho Mira que estoy trabajando También en un proyecto Muy importante Voy a Voy a tener que estar Sentado Cuatro o cinco meses Porque es una oportunidad Muy grande que me ha salido Para la evolución De este juego En otro tipo de plataforma En fin Con que diga algo Tío Yo ya me quedo conforme Lo que Lo que estamos dando Que dice la cara Tío Que dice la cara ¿Sabes? Que el juego El juego Para mí es muy bueno Tío Y puede ser muy bueno Y muy grande Pero el problema Ha estado en el El tío No, no Claro, claro, claro Pero es que el tío El tío hace el juego También Ya, no te veo Tío Te tenía la vista Y te he perdido Va, ya te veo Ya te veo Tengo una gana De montarlo Tío Tengo muchas ganas También de hacer Las cosas nuevas Tío Empezar la nueva guía La de aquí a 2014 Porque la de 2013 Tendré que ir Es otra cosa Que quiero subir En el canal Tío Para avisar a la gente Porque ya tiene Vamos, tiene que ir Vídeo por vídeo Tomi Y poniendo un mensaje Poniendo algo Porque tú sabes Que la La seed No va a servir Ninguna De la vida Antiguo Claro Si haces reparto Nuevo de biomas Con biomas más chicos ¿Dónde vas a nacer tú Con esa seed Ah, bueno, pues nada Hay que coger Los vídeos Que ya están subidos Para no eliminarlos De la web Y dejarlo como reclamo Ya que no hemos currado Tanto ese juego ¿Dónde estás? Coño, te iba adelante Te veía Hostia Joder, tío Vaya a la casa Que te ha pegado, tío Bueno, a mí, vamos Hay que ir vídeo por vídeo Y dejando un mensaje Como diciendo Mira Por ejemplo Un vídeo de mascota, ¿no? Mira Todas las informaciones Que está en el vídeo Es válida Toda, toda sirve Con que se alimenta La mascota Con que se adiestra Tal y cual Donde se puede encontrar Lo único que no sirve Es la seed Ya está No, sí, sí Los demás sí sirve Es que es así ¿Por qué no sirve así? Bueno, no sirve Porque con el nuevo Actualización De reparto de biomas O método rollo Pues Vas a aparecer En un sitio Donde Diferente al que Te marque O si haces Por ejemplo Si sube Yo que sé Del Babel Gun Del de estos La nueva seed Es esta Entonces Te vas al de estos Le pones un mensajito De estos Pincha aquí Si quieres La nueva actualización Y ya está Bueno Te digo Que se pase Por los vídeos De la guía 2014 Y ya está Y ahí tendremos Otra vez Desde el principio Empezaremos Guía desde cero Guía 2014 Desde cero Con la seed nueva Con todo nuevo Bueno Darky Llevamos 28 minutos Pateando 28 minutos Pateando Y hablando Y rajando Yo no sé Si hay unas coordenadas Bueno pues Mira Nos hemos llegado Todavía a la casa ¿Cuánto faltaría Para la casa? Por nada ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Nada tío Nos queda mucho Unos 500 ¿Cuántos bloques? Unos 500 bloques Nos llegará Creo 500 bloques Vamos a llegar ya tío Sí Del tirón Eso se va a hacer de noche Me parece Sí pues dormimos Me parece No me parece noche Se está haciendo de noche Sí Cuando estés durmiendo Te avisa Vale Pero no ¿Tú te vas a acostar ya? No Pero tú me lo acabas Preparaba Para poderle acostarme Sigue pa'lante Sigue pa'lante Sigue pa'lante Bueno ahí te veo Macarena Un poquito más Y así acabamos ya De llegar a casa Y ya nos liamos Ahí está Bueno vamos a llegar A casita Eh te he llevado a mi cama Eh te he llevado a mi cama Da igual Esa es mi cama Cabrón Teóricamente lo de las mascotas Quedas solucionadas En esta actualización Sí pues Vergüenza de la línea De la línea que da Hombre Yo te digo Macho No pero Según lo que he estado yo Leyendo Y la información que he estado viendo Y la que estás subiendo Se lo está currando ahora Un viaje Porque está haciendo Desde nuevo Todas traducciones Historias No es para menos Después de No pero está pegando ahora Una curra increíble De actitud tan vergonzosa Para mí Tan vergonzosa Porque es que Estás defraudando a la gente Es que a mí Me defraudación increíble El tío este Porque yo ¿Te acuerdas que te lo dije? Que para mí Esto iba a ser un juegazo Porque en global Todos los estilos de juego Que me gustan Exactamente Es que a mí me gustan Los Zelda Me gustan los RPG Los JRPG Los RPG Todos estos juegos A mí me encantan Y es que Los JRPG No es una foto Son los Japanese RPG Ah en Japón El tipo japonés Porque está El RPG normal y corriente Y luego El JRPG Que es el japonés Por así decirlo Todos los Final Fantasy Son todos JRPG Y lo Está currando mucho Lo que es el tema De misiones Historia ¿Sabes? Y Traducción de O sea traducción De que bueno Tú abre con un tío Te hable Más o menos Como te hablaría una persona No que sea en plan Siempre robótica En fin Pero bueno También hay que dar mucho Por crecer Tío Traducciones de idioma Al español Que mucha gente Lo está pidiendo Muchísimo Muchísimo La gente dice Siempre lo estoy diciendo Yo tío La traducción al español Otra cosa Que me da mucha vergüenza Tío Que somos el puto Segundo idioma Hablado del mundo Por delante Del puto inglés Colegas Del puto inglés Que en serio Que somos el segundo El segundo idioma Que por delante Nuestro solo está El chino Y porque son 25.000 millones De chinos Por lo menos Tío Y que nos maltraten Lingüísticamente Como lo hacen ¿Quién coño Habla el alemán? Cuatro gatos Como decía José Mota De puertas para afuera Lo hablan los alemanes En su caso Los alemanes No hablan alemán ¿Tú no has visto nunca José Mota diciendo eso? Y dice Que el chico Ya habla alemán Estaba disfrazado de alemán Y hablando en alemán ¿Sabes? Y cada vez que hablaba por teléfono Hablaba en alemán Pero luego Era como un sargento Y entonces Los que estaban al lado Hablaban en español Y los otros Hablaban en alemán Pero ¿Qué coño habla alemán? Si no Si los alemanes No hablan ni los alemanes Aquí los alemanes En casa hablamos el español Algo de esos recuerdos De que tú me estuviste comentando O no estuve lloviendo No sé Pero algo de esos recuerdos Y bueno Ya te digo Todavía le queda musísimo 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 Pero bueno Por lo menos de momento Que vaya ampliando un poco La historia Y el tema ahí Pues nada De vuelta a casa Pues nada Ya estamos aquí en casita ¡Uuuh! Pues nada Para Toda mi casita Para el próximo Pues intentaré hacer Picar todo lo que es en el Nether Hasta llegar a la A las De estos más o menos Y os enseñaros más o menos Cómo está todo A las coladas Sí porque tengo también Apuntada aquí Aparte de Micelio Tengo la de La nieve Y tengo también La de aquella que dijo De Shaq Que había más Más esmeraldas Ah sí Ah sí Es verdad Es verdad Es verdad No sé si es razón Para que te hagas las placas Tío Pisa poco el culo Mentira Pues nada Pues nada Lo dejamos aquí 32 minutos Nada Aquí lo dejamos Y desde aquí Pues seguiremos La serie En mi canal Hasta luego Ok Hasta luego Guarde Mariquita Mariquita